¿Qué es la denuncia penal? Y se mezcla todo, Juan, el condimento político, el tema de salud, la necesidad, la presión de la gente, una ciudad y una población que defiende a su intendente porque cree que interpretó lo que ellos quieren. Uno siempre le critica a los políticos que se despegan de la gente y no lo escuchan, y cuando lo escuchan pasa esto, con lo cual hay una dicotomía ahí y una cuestión que es difícil de analizar estrictamente. Yo creo que hay una mezcla de cuestiones, hay sensaciones, hay emociones. Vos notás en el tono de las declaraciones de los distintos protagonistas, donde no es simplemente una declaración formal, sino que se mezclan esas sensaciones. Pero el intendente recién en la conferencia de prensa bajó los decibeles, no fue crítico de la actitud de la provincia, no lo sorprendió la denuncia, pero dijo que siempre estuvo a disposición. No, no, está claro que hay una ruptura, esto está claro, más que claro, no hace falta ser demasiado erudito en la materia para entenderlo, ¿no? Obviamente que institucionalmente y en el marco de eso se va a decir quizás que no, que una cosa no va de la mano de la otra. La realidad es que hay una ruptura de lo político entre el gobierno de la provincia y la municipalidad de Marcos. No hay dudas, y están llegando mensajes de apoyo de los entre ellos. Yo sé que Mariano y José me van a retar, pero me acaba de llegar un audio de Patricia Bullrich en apoyo al intendente de La Rosa. A ver, lo quiero poner, Mariano me dará lo que dice, se escucha bien aquí del micrófono. Este es el audio que le hizo llegar Patricia Bullrich al ingeniero de La Rosa. A ver si se escucha. El ingeniero de La Rosa está actuando para defender la economía, los vecinos, la economía de las familias de Marcos Juárez. Entonces, llevarlo a un proceso penal, a un intendente que defiende su gente, es realmente algo absolutamente por fuera de las normas democráticas, de las normas de autonomía que una municipalidad puede tener. Él lo hace con la total y absoluta responsabilidad y el cuidado de la gente. Así que, como presidenta del PRO, quiero decir que apoyamos total y absolutamente a Pedro de La Rosa. Vamos a ayudarlo en esta situación difícil que está viviendo. Y sabemos que esto es lo correcto, que todos los vecinos están con su intendente, porque todos se cuidan, todos quieren trabajar y todos quieren que Marcos Juárez progrese. Así que, fuerza, Pedro, que tu partido y tu coalición está con vos. Bueno, ahí está el mensaje de la presidenta del PRO, que lo hizo llegar hace minutos allí al intendente de La Rosa, uno de los tantos mensajes que ha recibido de apoyo por parte de la plana política, obviamente, que identifica al movimiento de La Rosa. Y creo, coincido con vos, Juárez, en lo que analizamos antes fuera del micrófono, que más allá de que se hace difícil en el contexto de pandemia, pero tiene una connotación política que no va a quedar acá, que va a ir más allá de este mero hecho. Esto es un talonario de factura en blanco que va a empezar a llenarse muy pronto de un lado y del otro.